Y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas, arriba del ambiente, a ver, a ver, vamos a bailando, estamos golpeando Y baila, y goza, y baila, y goza, vamos a ver, vamos a mover, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Si, 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 re bonito, cervecito, cervecito, despacito Yo soy el marino y vengo, porque si quieres viajar Yo soy el marino y vengo, porque si quieres viajar Brotaré contigo el mundo, canto felicidad Brotaré contigo el mundo, canto felicidad En la bar, en la bar, en la bar Peñecillos, en solo pesta y azul Brotaré contigo el mundo, canto el Lenin En la bar, en la bar, en la bar Peñecillos, en solo pesta y azul Botaré tu camisa dueño y me cambia para ti Botaré tu camisa dueño y me cambia para ti ¡Esta! ¡Vamos de costa! ¡Vamos de costa! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Rómpelo! ¡Ahí! Ayer en la iglesia ya un muerto Ya morí felicidad Ayer en la iglesia ya un muerto Ya morí felicidad Pero tú, que de la reina En mi pecho no estarás Pero tú, que de la reina En mi pecho no estarás Ya verás Ya verás Mañana cuando yo muera Cuando acordaron de mí Pero yo, desde mi tumba Solo es de empezar en ti Pero yo, desde mi tumba Solo es de empezar en ti Ya verás Ya verás Mañana cuando yo muera Cuando acordaron de mí Pero yo, desde mi tumba Solo es de empezar en ti Pero yo, desde mi tumba Solo es de empezar en ti Tejero ¡Uno marido! ¡Gracias! Y ahora Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Más abajo, más abajo Más abajo, más abajo Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba ¡Eso! ¡Uy! Y ahora ¡Anaconda! ¡Eh! 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 ¡Cuidao! 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 Y dale todos solteros arriba, la mano arriba, solteros, solteros, la mano arriba Dicen que en esta agua se río Amazonas, que con el Anaconda ya todo tenga cuidado Dicen que en esta agua se río Amazonas, que con el Anaconda ya todo tenga cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, compadre, te voy a encontrar, y la Anaconda ya va a devorar Cuidado, compadre, te voy a encontrar, y la Anaconda ya va a devorar Anaconda Moviendo los hombros, moviendo los hombros, mueve el pechito, mueve el pechito, mueve el pechito Tu gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!